Sentirse dentro de un videojuego a través de la realidad virtual es uno de los mayores deseos de los gamers, fanáticos de este entretenimiento que con las innovaciones tecnológicas brinda mayores sensaciones a través de movimientos combinados con el sonido y la imagen. Pues la verdad me alegra que podamos contar con esa tecnología que ya hay hoy en día, por ejemplo a nosotros los gamers nos ultra fascina, creo que el sueño que todos hemos tenido de querer tener la sensación de estar inmersos en un videojuego, no simplemente tener el mando aquí en las manos, digo es bueno, pero me alegra poder realizar esa experiencia. Aunque la evolución ha sido rápida, en nuestro país aún no es tan común encontrar estos equipos, sin embargo hay expertos que ya los promocionan. Para correr el juego completo necesitas en primer lugar sí la pantalla, en segundo una computadora, no necesitas ser muy potente pero sí con un equipo gráfico más o menos aceptable para que pueda correr el video 3D, y el equipo de HTC Vive que son las dos cámaras, los lentes y los controles, bueno y los audífonos. Entonces, ahorita no existen todavía equipos inalámbricos de casco, porque el casco recibe tres señales, la señal de corriente, la señal de USB para comunicarse con la computadora y la señal de video. Entonces, la industria está trabajando en ello, todavía no se logra. A lo más cercano son unos equipos de computadora portátil que se conecta a través de la misma mochila con el casco, entonces ya hay más libertad de movimiento. Es precisamente el costo de estas sofisticadas consolas lo que dificulta el acceso a los adolescentes y jóvenes. Sin embargo, a través de eventos o empresas que promocionan las innovaciones de estos juegos, pueden experimentarse estos avances. Esta última generación, más aparte del juego, tienes que comprar un Season Fast, lo cual son más o menos 2.400 por cada juego nuevo, lo cual sí es un poquito caro. A veces hay que batallarle para conseguir el mejor y el más nuevo juego. Los videojuegos fueron un elemento que integró el Comic Fest Jalapa en su segunda edición. Este evento perfila dos ediciones al año, acercándose cada vez más a quienes disfrutan estas formas de entretenimiento. Y estamos ahorita tratando de difundirlo de una manera que tanto los jugadores, los fanáticos del cosplay, de los cómics, el manga, todo se integra en un mismo lugar. La cosa es precisamente ir ampliándolo. Sabemos que toda la gente que disfruta un género, disfruta otro. No son fans nada más del anime y de los cómics. Son fans de los videojuegos, de las películas, son fans de... Vaya, podría decirte que hasta de la comida japonesa, porque también traemos. Entonces, sí, ahorita tratamos de integrar otra cosa que no habíamos manejado en el evento pasado. Y ahora sí que nuestra línea es precisamente eso, renovar. Héctor Morales, Juans, más noticias.